muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a attack on titán 2 vamos a probar este juego en playstation 5 está para todas las plataformas vale está para xbox está para nintendo switch podéis jugarlo en la que más os guste yo lo tengo en playstation si algún día lo veo extremadamente barato en alguna otra plataforma mejor me lo compro no lo sé ya veremos el tema es que este attack on titán 2 como su nombre indica lleva el número 2 tuvo una primera entrega que es totalmente prescindible cuando digo que es prescindible quiero decir que no hace falta que la compréis vale a no ser que seáis super fan si queráis tenerlo por un coleccionismo y ya está o para sacarle unos logros o lo que sea o unos trofeos el tema es que el primer attack on titan o attack on titan como queréis llamarles está incluido en este quiero decir toda la historia del primer juego está incluida en este vale en este en esta segunda entrega además tiene también un dlc que añade más contenido yo ese dlc no lo tengo no descarto comprármelo en un futuro pero a día de hoy no me lo voy a comprar porque es que está súper caro joder no no me voy a gastar entretene no sé si vale 30 euros el dlc para flipar vale que lleva más contenido de historia y demás pero es que me da igual pero bueno vamos al modo historia vamos a recordar un poquito este attack on titan 2 que a mí me gustó bastante pero hace mucho que no lo juego y bueno en este perfil como es nuevo no debo jugar nada así que bueno pues ya está además es bastante fiel a lo que es el el anime no la música pero si las escenas y tal así que tiene bastantes cosillas que están guapas vamos a escribir el puto amo un ataque con titan para vr como lo veríais nos estamos viendo reflejado en la ventana quitar hembra hostia además este juego está en español el primero no estaba en español yo no sé cuántos motivos más hay que dar para comprarse este y no el primero pero vamos yo no obligo a nadie aquí los personajes de la del anime ahí vamos ahora el tutorial Armin Vale, aquí tenemos ya el control Uah, qué guapo estaba eso, eh Estaba bestial Al final se hace repetitivo Pero la jugabilidad es muy satisfactoria, eh Me tapa la nuca, eh Esto es del anime No es el principio del anime ¿Vale? Pero ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El Muro María, el primero de todos Ahí viviríamos nosotros La escoria Los paletos Cuando apareció el Titán gigantesco Ese que se asomó por encima del muro Ahí está El principio de la historia Ahí está Ere Mi casa Y el otro que no me acuerdo como se llama ahora Joder, lo he visto ahora mismo Armin El Titán colosal Me pegó una patada y rompía el muro Ahora, si le atacan a los titanes El anime está muy guapo Lo que pasa es que El final lo están retardando Y retardando Y retardando Que sí Es un coñazo ya Yo cuando esté terminado Lo veré del tirón entero Otra vez, ¿vale? Porque paso Me he visto las dos primeras temporadas enteras Y después Cuando empezaron a hacer esa mierda O las dos o las tres temporadas enteras Y dejé de verlo Y dije Bueno, cuando ya termine Ya me lo veré Este es nuestro protagonista, ¿no? Que no sale en el anime Es como alguien que ve todo Desde los ojos de otra persona Externa a los principales, digamos A los protagonistas principales del anime Los padres murieron Venga, corre, corre El otro titán El acorazado, ¿no? En el bote Ahí está Eren Como veis Son los mismos acontecimientos Pero El muro rojo El muro rojo El muro rojo El muro rojo Se listó también, evidentemente Como veis Es la historia realmente del anime Vista desde el punto de vista De este personaje, ¿no? Inventado Que eso mola Eso mola Porque No sé Son las mismas misiones Las mismas cosas Pero con un personaje ahí anónimo El muro rojo ¿Por qué ha llegado aquí? ¡Eso es un gran beneficio de la humanidad! ¡Eso es genial! ¡Por qué ha llegado a ser un hueso de la humanidad! ¡Suscríbete al lado! ¿Por qué ha llegado aquí? ¡Eso es de Torosaki! ¡Eso es un señor! ¿Por qué ha llegado aquí? ¡Eso es para ir a la campaña de la campaña! ¡Eso es! ¿Por qué ha llegado aquí? ¡Eso es! ¡¿Quién está bien? ¡Eso es un hombre que ha llegado aquí! ¡¿Por qué ha llegado aquí?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Cómo nos llamamos?! ¡¿Somos hombre o somos mujer?! ¡Sí, podemos hacer lo que queramos, hombre! ¡Podemos ser como queramos! ¡Joder, el primero era el mejor! ¡El modelo! ¡Eso es todo! ¡Abre la voz! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡¿Pero de vosotros haré bien?! ¡Vamos a ver! ¡Eso es tan lento! ¡Esa no me gusta! ¿Me gustaba la 2? ¡No! No Esta Nombre Le vamos a poner evidentemente El nombre Matías Y el apellido Madre mía, ¿qué apellido tiene Matías? Matías Iba a decir una gilipo No, no, vamos a ponerle Matías Guaperas Matías Guaperas, ¿eh, tío? ¿Es el puto amo? Sí, 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 son Matías Guaperas Nos duele el señor Guapera Le dices tu nombre al instructor ¿De acuerdo? ¿Eres el nombre del titán? ¿Qué haces para 해gan aquí? ¡¿Qué haces aquí?! ¡Eso es lo que sea! Pero... ¡Puedes ver vuestras! ¡Eso es lo que sea! ¡Muy bien! que te oye y manokis amarrad de chocín no es a ni nariz cana y para los cachos son las que sabrán y vale vale que yo siento atacan su veo todas son de él esa no mamá se mitad de nadie va a ir 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 como feísimos es que mierda de personas que nos hemos hecho pero bueno da igual aquí lo tenemos al guaperas salta con él y pulsará para disparar el anclaje a objetos cercanos para bueno pues para eso vale vale pues vamos a ver la verdad que es la polla la verdad que es la pollísima esto intuitivo muévete guaperas no 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 vamos a ir a un r1 para pasar al modo combate no sé más o menos cómo iba pero como nos lo van explicando también sabes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a encontrar el objetivo antes! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! ¿Tienes que necesitar a los animales? ¡Vamos! ¡Vamos a la zona! La zona mesura futona es posible ahora ifiera porfume. ¡Vamos o eb"; ¡Vamos a la zona! ¡Vamos una zona! ¡Tuesta da para ocult a la izquierda! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos! Vale, ya voy pillando más el rollo. Enhorabu, ¡Vamos! Me parece que hay que hacer una pelea, pero... ¿Puedo hacer una pelea de la pelea? No puedo irme a la pelea. Quiero entrar a la pelea de la pelea. Llevo 19 puntos Igual que el segundo Vamos a por aquel Llevo 19 puntos No hay ninguno más por aquí Quedan más, ¿no? Supongo Allí La verdad que es súper satisfactorio y gráficamente No hay ninguno más por aquí 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 No hay nada que traerse a mi boca. ¡Mina, Carolina! ¡Tienes que vivas como un bota! ¡Tienes que vivas como un bota! ¡Esto es un bota! No importa... ¿Tienes que traer a tu bota como un bota como un bota como un bota? Solo estoy haciendo lo mismo. No puedo decir nada de ahí. No puedo decirte ni nada. No puedo seguirme en un momento. Me voy a ser un hielo. Me voy a estar muy bien. Me voy a ser un hielo. ¿Eso es lo que se puede hacer? Pero... Lo que pasa es que el trabajo de entrenamiento es muy difícil, ¿verdad? Sí. Los resultados de entrenamiento son los resultados de ahora, y... ¿Puedo decir que no hay nada? Me cago en la puta madre. ¿Tienes conocimiento? Sí, sí, sí. la amistad la amistad la respuesta del triángulo creo que es de las mejores casi siempre la que está comiendo siempre, ¿no? Sasha esto es Jin no, 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 no no, 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 no esto es wonders si así das ¿Crees que eres el 104 de los entrenadores? Ha ha ha, ¿verdad? No te preocupes. Yo soy el Hannes. Yo soy el director de la Hanna. Si eres el 104 de los entrenadores, ¿Verdad? ¿Verdad? Si, claro que lo conoces. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que para los fans Este juego es una puta gozada Y lo digo así Realmente, si os sois muy fan de Shingeki no Kyojin Ataca a los titanes, ataca a un titan, como queráis llamarle Este juego yo creo que Es casi obligatorio que lo juguéis Está súper guapo El diario Aquí tenemos el registro Amistades Matías Guaperas, el puto amo Está súper chulo la verdad Este es Armin Pero bueno Lo vamos a dejar aquí, no hemos luchado con los titanes Pero podéis haber visto más o menos como es la jugabilidad Como funciona el juego Y la verdad Técnicamente está bastante Bastante bien, por encima de la media Ya he dicho de los juegos basados en manga anime Así juegos que son más o menos Aventureros y tal Estamos hablando de ese tipo de juegos No estamos hablando de juegos de lucha Que realmente lucen bastante bien Pero este caso De ser un juego así de aventura Y ya con toques incluso de RPG Podríamos decir en algún momento Pues está bastante guay La verdad Está bastante, bastante, bastante guay Así que bueno Este ha sido Attack on Titan 2 Espero que hayáis pasado un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo 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 Vídeo